Google está empezando a convertirse en un auténtico monstruo. En el buen sentido, pero también en el malo. Hola amigos, bienvenidos, y hoy os voy a explicar cómo Google está haciendo todo lo posible para convertirse en la nueva app, al menos en lo que teléfonos se refiere, y cómo están por llegar algunos de los cambios más importantes del mundo de los smartphones en los últimos años. Empecemos. Pero antes, un minutito de nuestro sponsor. Este vídeo ha sido patrocinado por CDKDeals. Muchas veces en nuestros vídeos os hablamos de compraros portátiles sin sistema operativo, porque es algo que te ahorra un buen dinero y que además tú mismo puedes instalar de forma muy fácil, barata y sobre todo legal gracias a las páginas de claves. CDKDeals es una de esas páginas donde puedes comprar claves de Windows totalmente legales por menos de 15 euros. Como siempre, los amigos de CDKDeals nos han dejado un código de descuento CRY35 del 30%. Para que lo pongáis y os ahorráis todavía más dinero. Por esto siempre os decimos que no sale rentable piratear Windows, porque hay páginas como esta que te lo dejan a un precio que es una tontería y te quitas de problemas para el resto de tu vida. En el vídeo de fondo os voy a estar dejando todos los pasos para que os podáis comprar, descargar e instalar estas claves. Así que ya sabéis, si queréis claves de Windows, juegos o lo que sea, entrad en CDKDeals.com. Vale, algo de contexto. Hace nada Google presentó al mundo en exclusiva sus nuevos teléfonos. Sí, esto último es una broma, porque aunque sí que fuera la presentación de esos teléfonos, no conozco a ninguna empresa de este mundillo que tenga peor privacidad que Google, que cada vez que van a presentar algo ya se ha filtrado varios meses antes. La cosa es que presentaron los nuevos Pixel 8 y Pixel 8 Pro. Y aunque todavía no están a la venta, por lo que nos contaron ese día, se puede descifrar un plan malvado que esta marca está intentando trazar en el horizonte tecnológico. Vale, os tengo que hacer una pregunta. ¿Qué es lo que diferencia a Apple? Lo que de verdad hace único a esta compañía. No, no es la cámara de sus teléfonos. No, no es el diseño. Ni siquiera es el supuesto estatus que algunos creen que te otorga el comprar un trozo de metal con una manzana tatuada en la parte de detrás. Lo que cualquier persona con dos dedos de frente te va a decir es el sistema operativo, el ecosistema. Esa es la verdadera razón de que muchos confundan a esta marca con una secta. Es algo que te atrapa, que te invita a seguir con ellos, que te pone todos los obstáculos para que te vayas y todas las facilidades para que te quedes. Esa es la verdadera razón de Apple. Pues el nuevo Pixel a nivel de especificaciones no aporta nada relevante, ¿vale? Es lo típico, nuevo procesador, nueva pantalla, cámara y las típicas cosas que incluyen todas y cada una de las nuevas versiones de los teléfonos. Pero donde sí que ha cambiado es que cada vez se va haciendo más y más patente en Google, que son los absolutos reyes del software. Algunas de las cosas más locas que han presentado son, por ejemplo, mejoras en la inteligencia artificial que te registra directamente lo que estás hablando en texto. Que esto el año pasado ya era el mejor de ningún teléfono. Pero es que este año es incluso mejor. Os prometo que no va de broma, es una función tan útil que no lo sabes hasta que lo tienes. También han añadido las fotos Frankenstein. Ellos seguro que lo llamarán de alguna forma más bonita y amigable. Pero veréis como Frankenstein las define a la perfección. ¿Sabes lo típico que haces cuando tienes amigos de hacerte una foto grupal y os sacáis como cinco o seis seguidas? Por si acaso, sí, estoy tan sorprendido como vosotros. Yo tampoco sabía que la gente hacía esto. Pero bueno, resulta que el Pixel con su IA detecta automáticamente cuando la gente con mejor vida social que la mía se hace este tipo de fotos. Y atentos, les permite ir pinchando en las caras y alternándolas en la misma foto. Es decir, que si Paquito sale bien en la tercera, Raquel sale mejor en la segunda, Eustaquio sale mejor en la quinta y tú directamente no sales, pues puedes seleccionar el mejor careto de cada uno y hacer una... pues eso, una foto Frankenstein, maldita sea. Crear un momento que nunca ha existido todo por el bien del espectador. Sí, podríamos ponernos a filosofar sobre si la utilidad de las fotos se está viendo comprometida, dado que estas se suponen que son para guardar recuerdos. Pero si estos recuerdos son artificiales y nunca han existido en realidad, ¿acaso entonces no estamos viviendo en una especie de post verdad? Eh, sí, vale, ya paro. Ya entiendo por qué no tenía amigos. En fin, pero me tenéis que reconocer que mola un huevo. Pero es que la cosa mejora, porque las dos cosas que más molan del nuevo Pixel son algo que en primer lugar han denominado como el vídeo boost. Una tecnología que te permite mejorar los vídeos que grabas. Que, spoiler, el Pixel ya de por sí tiene de los mejores vídeos de todo el mercado. Y pues, el telefonito coge ese vídeo, lo sube a la nube, lo procesa con algo que la gente dice que es inteligencia artificial, pero que yo prefiero pensar que es magia, porque el mundo es mucho más divertido así. Y entonces te devuelve el vídeo con una mejor corrección de color, más nitidez, mejor enfoque y mejor iluminación. Una cosa muy loca. Ya han dicho que esto no va a estar disponible cuando salga el teléfono, pero que lo irán implementando conforme vaya pasando el tiempo. Y la verdad es que es de las cosas que más curiosidad me causan en mucho tiempo en el mundo de los smartphones. Vale, ¿y qué podría superar a esto? Pues, os va a parecer una tontería porque es súper simple, pero el anuncio que más me ha sorprendido es una cosa muy muy loca. Google ha prometido siete, sí, siete años de actualizaciones y soporte de sus dispositivos. Lo normal para que os hagáis una idea es sobre los tres o como mucho cuatro años, pues estos quieren duplicarlo. Como os digo, no es algo tan abstracto como las fotos Frankenstein o el vídeo boost, pero es algo que directamente va a usar todo el mundo que se compre este móvil. Y me parece que es de los mayores cambios que ha hecho una compañía de tecnología en este sector en mucho mucho tiempo. Así que bien por ellos. Pero ahora vamos con las cosas malas, que siempre es bonito criticar. Primero, están volviendo a tener precios muy parecidos con los iPhones. Incluso después de ver que intentar competir con este tipo de móviles no les funcionó ya en el pasado, pero bueno, ellos sabrán. El otro problema que tengo con Google es que al final del día casi todo esto es software. Y por mucho que me quieras decir que tiene un procesador más poderoso el móvil o lo que quieras, es muy posible que la gran cantidad de cosas que han presentado con este teléfono se puedan o al menos se deberían de poder hacer con modelos antiguos aunque tardasen más tiempo. La otra cosa que no me ha molado nada es el tema de las cámaras y cómo Google deja desangelado a su teléfono para pequeño para instar a la gente a comprar el móvil grande. Sí, a la versión Pro le han metido un teleobjetivo que no tiene la versión básica. ¿Os suena de algo, no? Sí, es exactamente lo mismo que ha hecho Apple con su iPhone 15 este año. El Pixel 7 el año pasado no tenía nada que envidiarle a la versión Pro, salvo un poco en la pantalla y en la batería, pero en el resto de cosas eran absolutamente iguales. Tanto es así que yo ya os lo recomendé por activa y por pasiva, que si buscabais un móvil por el precio del Pixel 7, la versión básica, es decir, la que no tiene la etiqueta de Pro o la etiqueta de A, de affordable, era la que más rentaba. Pero se ve que este año no va a ser así. Por último, y una cosa que me ha sorprendido mucho también, es esto. Esto, que puede parecer el típico sensor que ponen en la parte trasera de la cámara, que mide la profundidad y tal, no puede estar más alejado de eso. Esto es un termómetro. No sé qué pretenden, me tienen muy intrigado. Pero bueno, al menos es otra cosa curiosa que trae este móvil. Al final, el mundo de la tecnología consiste en eso, ¿no? En innovar. Así que veremos a dónde nos lleva esto. Dicho esto, amigos, ya me diréis qué opináis de las nuevas características que va a traer el nuevo teléfono de Google. Espero que paséis un bonito día, tarde, noche o lo que quiera que vayáis a hacer hoy. Regad las plantas y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Chao, chao.